¡Suscríbete! ¡Una para ti! ¡Para el que bailes para las que goces! ¡Perú! ¡Concierto total! ¡Desde Juliaca! ¡Vamos Chiquita! ¡Ja, ja! Aconsejado por tus patros hoy me dejan Aconsejado por tu familia me abandone ¡Ganta Chiquita, ganta! Aconsejado por tus patros hoy me dejan Aconsejado por tu familia me abandone ¿Y cómo dice? ¿Cómo es posible que tú prefieres a tu familia? Parece que vas a vivir tú con ellos ¿Cómo es posible que tú prefieres a tu familia? Parece que vas a vivir tú con ellos ¡Echale, échale, échale! ¡Ay, ay, ay! Porque tienes que hacer caso a tu familia Ahora comprendo Nunca me quisiste Nunca me amaste Ojalá nunca llores así como yo estoy llorando Si o no, Jaime Ponte Mejor dile O tu familia O yo Me despido de una vez ¿Y o no? ¡Cuánto invulgo mejor! ¿Y dónde están las chicas enamoradas? Le dame los brazos arriba Para todo lo sufrido Lo cantamos otra vez Ahora comprendo Que tú nunca me quisiste Ahora comprendo Que tú nunca me amaste ¡Oye! Ahora comprendo Que tú nunca me quisiste ¡No, no, no! Ahora comprendo Que tú nunca me amaste Ojalá pues Estarles con tu familia Ojalá pues Que tus fuerzas Quedan felices Ojalá pues Nunca llores como yo lloro Así, así Ojalá pues Nunca sufras como yo sufro ¡Chinita! Siguiendo más Con el consejo de tus padres Siguiendo más Con el consejo de tu madre Ojalá pues Nunca llores como hoy Estoy llorando Como hoy Estoy sufriendo Siguiendo más Con el consejo de tus padres Siguiendo más Con el consejo de tu madre Ojalá pues Nunca llores como hoy Estoy llorando Como hoy Estoy sufriendo ¡Ay, ay, ay! ¡Támonos! ¡Dónde está la gente apurimeña! ¡Anahuayra! ¡Alanjai! ¡Uriba! ¡Calavera! 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 ¡A bailar! ¡A gozar! ¡A gozar! ¡A bailar! ¡Luz Lucy! ¡Luz Lucy! ¡Luz Lucy! ¡Para mi padrino El príncipe aculino Nos vamos para Acula, Acula, Perú ¡Cuatro dólares, Ortega! ¡Aile! ¡Llegó la gente de la paz, Olivia! ¡Ahí está bailando Tomando la cervecita! Para mi señor padre, Saturnino, mi madrecita, Borotea, y arriba las manos La gente de Cochabamba ¡Oruro! ¡La paz! ¡Cuánto sí! ¡En alto! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Cómo baila! ¡Canta Cruz de la Tierra! ¡Ahí está la chica soterina! ¡Arriba la manito! ¡Manito! ¡Arriba! ¡Ahí está la chica soterina! 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 ¡Ahí está la chica soterina!